Muchísimas gracias por su preferencia para MVM Televisión Noticias de la Noche. Y mire, usted tenemos en la línea al presidente de la Junta de Coordinación Política de la 63ª Legislatura del Estado de Oaxaca, Irineo Molina Espinosa. Él es de origen de Morena, él es morenista. Y el tema que vamos a platicar con él es precisamente el Plan Estatal de Desarrollo. Diputado Irineo Molina, es un gusto saludarlo. Muchísimas gracias, le aprecio que nos haya tomado la llamada. ¿Qué pasó la tarde de hoy ahí en el Congreso del Estado? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. El día de hoy el Pleno del Congreso del Estado cumple con una de las obligaciones que tiene de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, un documento muy importante que regirá y contendrá toda la información necesaria para sacar a Oaxaca de este gran retraso. Con 27 votos a favor, 14 en contra, se aprueba este documento. Un gran debate en el Pleno con la participación de todas las fuerzas parlamentarias. Y a final de cuentas, pues, la importancia de tener ya aprobado el Plan Estatal de Desarrollo que va a regir no solamente al Estado, sino que va a servir también para que los municipios cumplan con esa obligación de elaborar su Plan Municipal de Desarrollo. Sin embargo, diputado, su partido, Morena, estuvo en contra de la aprobación de este Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. ¿Qué nos dice al respecto? Mira, desde un principio nosotros señalamos cuando el director general de Coplade entregó al plan aquí a la Junta de Coordinación Política de qué esperábamos de ese documento. Para nosotros, la elaboración de un plan de acorde a la situación actual de Oaxaca era muy importante. Inicia un gobierno que debe de tener un plan estatal que pueda conducir y sobre todo servir a cualquier ciudadano oaxaqueño que pueda darle una revisada, saber hacia dónde va a llegar a Oaxaca en estos seis años. Nosotros exigíamos de que se elaborara por primera vez en Oaxaca un plan real, un plan que condena la información real y no solamente dar cumplimiento a lo que la ley nos dicta. Exigíamos de que, pues, los secretarios de Estado, pues, hicieran su mejor esfuerzo en tratar de solventar cualquier observación que el legislativo propusiera, pero también advertíanos, porque conocemos el Estado, porque los diputados, no solamente de la Procesión Parlamentaria de Morena, los 42 diputados venimos de las regiones, conocemos la situación de nuestras regiones y sabíamos de que no hubo una consulta real, una consulta a tiempo. No se preparó con tiempo este documento, por lo cual, por lo tanto, pues, corría riesgo de ser un documento solamente en oficina y que se elaboraría solamente para cumplir el mandato de ley. Preocupante, bastante, porque, como lo dije en un principio, a partir de este plan estatal de desarrollo, se tendrían que alinear todos los planes municipales de desarrollo. Pero si la raíz no está elaborada de manera correcta, pues, podría ocasionar que los planes municipales también no tuvieran un sentido para esa gran necesidad que hoy vive Oaxaca. Entonces, para usted, diputado, este plan estatal no cumple con las aspiraciones, no satisface las aspiraciones del pueblo oaxaqueño que ustedes, como le preguntaba también al diputado Toribio López, no cumple con estas aspiraciones del pueblo oaxaqueño mismas que ustedes recogieron cuando anduvieron en campaña, tanto el gobernador, tanto los diputados locales, tanto los funcionarios que anduvieron en este recorrido, en su criterio personal. ¿Ese plan no cumple con las aspiraciones del pueblo oaxaqueño? No, el criterio de la operación para la materia de Morena fuimos responsables, sí reconocemos que es un documento que se tenía que aprobar por el Congreso del Estado y que no podía esperar más, pero también no podríamos evaluar un documento que no construyera todos los indicadores y, sobre todo, la información hacia dónde va a ir Oaxaca. Entonces, sí es preocupante para nosotros, y tratando de ser responsables, tanto en nuestro discurso como nuestras acciones, pues no lo aprobamos. Ojalá, ojalá que nos equivoquemos, porque seis años Oaxaca no aguantaría un gobierno sin rumbo, un gobierno sin esas señales y acciones precisas que puedan cambiar el mal estado que tenemos o que se encuentra actualmente Oaxaca. ¿Y qué sigue, diputado? ¿Qué sigue? ¿Van a protestar al respecto? ¿Van a tratar de tomar otras medidas para ser escuchados y para que los proyectos que ustedes consideren que quedaron fuera sean incluidos dentro de este plan estatal? ¿Qué sigue? Pues ya está a unos meses de que se acaba el primer año de gobierno de este sexenio. Y en la entrega de los resultados, en la glosa del primer informe, pues vamos a decirle que, pues, teníamos razón, de que en realidad sí hace falta un documento real. Es mucho trabajo, sí es cierto, pero pues hay que conocer el Estado para saber cómo gobernarlo bien, cómo conducirlo bien. Oaxaca está muy lastimado, ¿no? Yo creo que desde el Poder Legislativo tenemos que hacer un contrapeso para poder guiar, conducir al Ejecutivo y sobre todo señalar y hacer las precisiones para, en conjunto, pues, mejorar las condiciones de Oaxaca. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. ¿Algo más que quiera agregar para cerrar esta plática? No, pues, desde el Congreso del Estado seguimos trabajando. A pesar de que haya diferencias, tratamos de hacer de manera responsable nuestro trabajo. El plan estatal era un documento que tenía que salir, eso lo reconocemos, que tenía que aprobarse para poder ya orientar a los municipios, pero sí precisamos de que no estamos convencidos de manera total con este documento. Muchísimas gracias, diputado Irineo Molina Espinosa. Le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada y estaremos pendientes y darle seguimiento a este plan estatal de desarrollo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Ya tiene usted las dos opiniones. La del presidente de la comisión, precisamente encargada de estos temas, de Toribio López Sánchez, que es presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado, y de Irineo Molina Espinosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 63ª Legislatura del Estado. Ahí están los posicionamientos, ahí está la situación. Morena no votó a favor de este plan estatal de desarrollo y ya oyó en voz de su líder, ahí en la Cámara, de cuál fue su posicionamiento.